Llamamos al señor Rafael Rodolfo Cisnero Gil. Buenos días, buenos días. Bienvenido. Tenemos diez minutos para la exposición. Cinco minutos para la exposición y cinco para alguna pregunta que le pudieran formular los honorables diputados de esta comisión. Bien, buenos días. Sean mis primeras palabras para darles las gracias por la oportunidad y con ello darles buenos días a los honorables comisionados y en ustedes a todo el hemiciclo completo. Pues bien, paso entonces a hacer una breve apología, una breve reseña de nosotros como candidatos. Y luego pues ya me prestaría a responder cualquier cuestionamiento de ustedes. Yo soy el doctor Rafael Rodolfo Cisnero Gil. Soy abogado con estudio profesional abierto aquí en esta ciudad, en la Avenida Independencia. Además, soy catedrático universitario, además también soy médico, soy cirujano general y laparocopista, soy cirujano plástico, estético y reconstructivo. Soy cirujano de las manos y soy cirujano maxilofacial. Bueno, mis estudios, digamos el bachillerato, ingreso a un liceo de reforma de educación superior, donde allí me formo como bachiller técnico profesional, pero en las lides estudiantiles fui dirigente estudiantil, fui secretario general del FEFLAS y presidente de las áreas que en el liceo se me encomendaban. Una vez concluido esto, acudo a la Universidad Autónoma de Santo Domingo a estudiar la carrera de medicina, donde allí además de esto también sigo en las lides estudiantiles, ocupé varias posiciones en el co-gobierno de la universidad, entiéndase, su consejo técnico de la facultad y su consejo técnico de las escuelas. También fui parte de la comisión ejecutiva de la asociación de estudiantes. Ya por el año del internado, por el voto popular, fui electo presidente de la asociación nacional de médicos internos y ya una vez concluido allí, me dirigí al colegio médico para ser parte de la vida gremial, donde soy miembro de la Dirección Ejecutiva Nacional, además del Consejo Nacional del Colegio Médico y por el voto popular, presidente de la asociación de médicos pasantes. Además, director de la revista médica científica y editor de la misma. Además, miembro fundador y presidente del movimiento médico doctor Norman de Castro y ya ocupé algunas otras posiciones en el doctor Tejada Florentino de Dirección. Una vez concluido esto, pues me dirijo a un concurso de trascendencia nacional para hacer el posgrado en cirugía general, el cual gano. Y allí, pues fui miembro del Consejo de Profesores y además jefe de los residentes. Una vez ya egresado como cirujano general y la parocopista, voy y acudo a la Universidad Central de Venezuela, donde gano por concurso internacional la plaza para hacer cirugía plástica, estética y reconstructiva, donde además hice también cirugía maxilofacial. Allí también, por elección, fui jefe de los residentes y miembro del Consejo de Profesores. Me dediqué a las labores académicas, también en la Universidad Cecilio Acosta de los TEC en Caracas. Me dediqué a ser profesor de la materia de anatomía. Allí también pude hacer en la Universidad Pedagógica Experimentar el Libertador, la maestría en Educación Superior. Una vez concluido mis estudios, la Universidad Central de Venezuela, acudé a la Universidad de Murcia para hacer chip plastination en órganos y tejidos. Y posteriormente, a la Universidad de Murcia, voy a la Universidad René Descartes en París, Francia, donde hago anatomía. Y una vez concluido esto, voy a la UDG, Universidad de Guadalajara, en Jalisco, México, donde ya me dedico a hacer pelo de cirugía de las manos, contorno corporal y facial, manejo quirúrgico del glúteo y pantorrilla. Una vez concluido mis estudios ya en la Ciudad de México, pues acudo nuevamente a la República Dominicana, donde ingreso a la Escuela de Derecho, donde cinco años más tarde soy egresado licenciado en Derecho Magna Cunlaure. Actualmente me dedico a la docencia, soy encargado del servicio de cirugía plástica y de la mano del Hospital Traumatológico y Quirúrgico, doctor Néez Lora. Soy catedrático, como ya le dije, también soy parte del funcionariado de la universidad, en la Subdirección General de Relaciones Internacionales y Convenios. Y mi oficina de abogado también, como ya le había comentado, en la Avenida Independencia. Actualmente soy el consultor jurídico del Colegio Dominicano de Cirujano, soy el presidente fundador de la Academia Dominicana de Cirugía Plástica, y actualmente también soy su consultor jurídico. Soy el asesor del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias de la Salud, y por asunto de tiempo, entre otras cosas, pues lo voy a dejar hasta ahí para someterme a las preguntas que ustedes gusten hacer. Bien, veo que usted tiene muchas ocupaciones. ¿Cuáles derechos cree usted que son los que más se violan en la República Dominicana? Derechos constitucionales. Bien, gracias por la pregunta. Mire, con relación a eso, es un coste de muchos elementos. Sin embargo, ahora hemos visto que el derecho de los ciudadanos, derechos constitucionales, y a propósito ahora que estamos en estado de emergencia, y uno de los estados de excepción, pues vemos como en ocasiones hay algún nivel de vulnerabilidad en esto, en los derechos. Además, hemos escuchado y visto como algunos empleados públicos que son despedidos, tienen un tema con lo que es la... lo que tienen que darle de sus prestaciones. En eso también ha habido un nivel de vulnerabilidad. Y la administración pública, en su accionar, en alguna de las ocasiones también, y en algunos periodos, pues han cometido algunos excesos con relación a los derechos de los ciudadanos. De manera que por eso digo, porque la República Dominicana está todavía lastrada por situaciones que en el pasado, cuando tuvimos una tiranía, pues dejaron todavía y quedan algunas tintas de algunas cosas, y a veces algunos funcionarios, no todos, entienden que son superpoderosos, y por eso se han dado algunas vulnerabilidades a los derechos. Bien. Tiene la palabra la diputada Verónica Contreras. Muy buenos días, Rafael. Bienvenido. Sí, gracias. ¿Qué proyecto de ley entiende usted que debe priorizar el Congreso Nacional? ¿Qué proyecto de ley? ¿Qué proyecto de ley usted cree que debe priorizar el Congreso Nacional? Bueno, en materia jurídica, en lo que tiene que ver con la pieza legislativa que trabajan aquí las cámaras, hay muchas, hay muchas leyes acá, pero yo pienso que se deben priorizar leyes que tengan que ver con el funcionamiento más de lo que tiene que ver con los derechos y fundamental de la sociedad. Y sobre todo, leyes que vayan encaminadas a superar el bienestar social y económico del pueblo dominicano. A propósito ahora de que estamos en una situación de pandemia nacional, pienso que esas son las leyes que se le debe dar más prioridad en estos momentos actuales, sobre todo cuando necesitamos unidad, entre todos, para poder enrumbar el país en una pandemia por el mejor sendero posible. Pero las leyes que tengan que ver más con lo humano, con el bienestar de la población, esas son las leyes que deben hacerle prioridad. Atención a la mujer, atención a la niñez, a los desvalidos, esas son las leyes que deben primar en estos momentos. Bien, tiene la palabra el diputado Juan Dionisio Rodríguez. Rafael, después nos digan que yo le estoy dando la palabra mucho al diputado Juan Dionisio, es que él le está pidiendo. No, lo que pasa es que me parece increíble, yo apenas pienso que tú tienes como 25 o 27 años. Ya, constante estudio. Pero, tú eres médico en ejercicio y mi pregunta es, si la constitución nuestra, y creo que es un problema también mundial, establece el derecho a la salud, ¿por qué nuestros médicos son especialistas en enfermedades? Y aquí nos nos enfocamos en las enfermedades y no en la salud. Cuando nuestra constitución habla de salud, hay que estar enfermo para que un médico entienda uno, o los médicos lo que saben es de enfermedades, como que no saben de salud. Tú, como defensor del pueblo, podía, ¿cómo te contribuiría a cambiar esa concepción que nosotros tenemos? Que hay que estar enfermos, los médicos nuestros saben mucho de enfermedades, pero como que no saben de salud. Bueno, sí, como usted muy bien decía, muchas gracias por la pregunta, nos dedicamos a la medicina y también del derecho, porque usted lo ha visto en los tribunales. Bueno, mire, hay un elemento en esto. Primero, el tema salud, enfermedad. Hay una disyuntiva ahí. Los médicos se preparan en especialidades, o sea, en posgrado. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Cuál es el elemento fundamental? Es que, y usted tiene razón en eso, en esta sociedad nos preocupamos por curar enfermos. No debe ser. La clave del éxito en el tema salud es dedicarse a la salud preventiva. O sea, al Estado le sale más económico prevenir que alguien se enferme, que después es que se enferma a curarlo. O sea, me explico, y discúlpeme si me extiendo. Si a los 45 años, a los 40, un hombre tiene que llegar a hacer la próstata y el Estado lo obliga a través de sus instituciones, vamos a evitar o a detectar a tiempo un cáncer de próstata. Si no lo hace, posteriormente lo va a recibir como un enfermo con un cáncer, posiblemente terminar en la cual el Estado, ya ese señor es una carga social para el Estado Dominicano y consigo también para la familia. Entonces, ahí comienza el problema. Por lo que yo creo que las acciones deben ser dirigidas y enfocadas a la salud preventiva. Mientras tengamos un Estado como el que tenemos, que, como usted muy bien dice, curamos enfermos, vamos a tener ciertas debilidades en el sistema de salud. Pienso que lo ideal sería esto. Y sobre el otro complemento de la pregunta que usted me hace y me formula, el defensor del pueblo en la pieza legislativa que está marcada con el número 1901 y el artículo 190 de la Constitución y la modificación de la 137 establece muy bien claro cuáles son las funciones que debe tener el defensor del pueblo. Sin embargo, sin embargo, siempre como el área de la salud, tanto como el derecho, siempre uno desde la curul que se encuentre donde quiera que esté va siempre a ejercer un poquito de presión para que se hagan las cosas que beneficie a la sociedad en el término que sea. Bien. Muchas gracias por participar y buena suerte. Muchas gracias a ustedes, señores. Pásenlo el resto del día. Bien.